hola mi gente linda de aquí de bosque goloso bienvenido una vez más a bosque goloso si no se nota suscrito yo te animo te aconsejo vamos quiero que te suscribas a bosque goloso toque la campanilla dedito arriba para que te lleguen todas las notificaciones nuestras de nuestros vídeos de comida y de un montón de cosas bueno mi gente hoy vamos a hacer una limonada una limonada espectacular riquísima deliciosa miren tengo aquí mi caldero vamos a meterle en el caldero nuestra ralladura de limón yo he pelado el limón y lo único que procurar siempre de coger lo menos blanco posible o sea ninguno porque si no le van a amargar cogí el limón y yo lo piqué en la picadora pero ustedes lo pueden rayar lo lava bien lavadito y lo raya solamente lo amarillo del limón mi gente lo blanco no porque ustedes saben que eso amarga muchísimo la vida bueno pues miren mi gente aquí cogemos y vamos a meter nuestra cascarita de limón aquí se aprovecha todo el limón es como el cerdo hasta los andares miren ahí ahí tenemos nuestra cascarita de limón azúcar yo tengo aquí 100 gramos ustedes le pueden poner la cantidad que quieran pero yo no lo voy a poner más bueno yo creo que no llega ni en 100 gramos si quieren azúcar en azúcar y si no quieren ponerle azúcar le pueden poner este bien le pueden poner lo que ustedes quieran o no ponerle ahí para adentro vamos a ponerle un poquito de agüita un poquito de agüita y esto mi gente lo vamos a poner a guisar como decimos aquí como que les digo hasta que hierva 10 minutitos a fuego bajito mi gente para sacarle todo el sabor que tiene nuestra cascar de limón así que lo ponemos al fuego nada 10 minutitos bueno chiquillos ya nuestro agua nuestra azúcar ya está disuelta y ya empezó a hervir yo tengo aquí el sumo de tres yogur de tres limones perdón el sumo de tres limones los condenados no sacaron mucho pero da igual tampoco vamos a ser mucha cantidad haremos como un litro por ahí para un litro tres limones lo metemos dentro ahí con pulpa y todo porque ahora todo esto gente lo vamos a colar le damos un meneo y lo vamos a retirar que refresque nada dos minutos y lo vamos a colar bueno chiquillos miren aquí tengo el colador yo lo puse en una en un recipiente ancho para que me entrara bien vamos a colar nuestra agüita con el limón y la cáscara y el azúcar si ustedes le quieren poner azúcar que no pues no le ponen mire escurrimos bien esto aquí así sáquenle bien el jugo para aprovechar todo para adentro y una vez tengamos esto gente bien escurridito a este juguito yo le voy a poner esencia de limón esto es opcional si ustedes quieren se la pone y si no no tres gotitas o lo que a ustedes les guste en el sabor yo se la voy a poner a ver si sale la condena que si salió vale esto le da un sabor todavía más más rico entonces esto ahora lo vamos a dejar que tibia un poquito y lo vamos a pasar donde nosotros vamos a servirla a nuestro recipiente de que yo lo tengo de cristal ustedes el que tenga y esto está coladito y esto está de rechupete bueno mi gente mírenlo aquí esta es la limonada vamos a echarle agüita y después le ponemos hielito y nos toca servir el hielito lo voy a poner yo en el vasito donde lo vamos a servir miren póngale el agua es la cantidad que ustedes vayan a hacer vale aquí hay como un litro por ahí pues mire esto lo que yo estoy poniendo si lo quieren más amarillito le meten un pico de colorante de ese de la de que tenemos para repostería amarillo se le quedan más pero yo lo quiero hacer mire esto es un espectáculo esto es riquísimo y esto frío gente miren los chiquillos esto vamos se van a volver locos con ellos y además huele riquísimo y sabe a limón puro limón así que vamos a dejarlo que tibia porque todavía está un piquito porque como el agua lo hirvimos y ya lo pasamos a la presentación bueno mi gente preciosa miren cómo le ha servido yo así tiene hielito para que esté bien fresquita como en la nevera le va a quedar delicioso hagan esta limonada mi gente le va a encantar es súper fácil y no tiene complicación que si no le quieren poner azúcar no le pongan a mí es que me gusta la cosa dulce pero si ustedes no le quieren poner ustedes no le pongan y miren qué delicia esto ahora para nuestro veranito por lo menos aquí en españa nos va a venir más de maravilla y nos ahorramos un dinero mi gente que le digo desde aquí desde bosque goloso suscríbanse suscríbanse por favor se lo pido porque les va a encantar este canal porque es maravilloso traemos un montón de cosas chulísimas chulísimas besitos desde aquí desde mi le da gran canaria y nos vemos en la próxima receta chaito beso